Una mujer murió y un hombre resultó herido en un choque frontal de dos vehículos que se registró esta mañana en la traza 9 de la ruta 38, 3 kilómetros al norte de Monteros. La víctima letal fue identificada como María del Valle Moreno, conductora de un Renault Sendero. Era vecina de Concepción y el intendente de ese municipio, Roberto Sánchez, se hizo presente en el lugar. La mujer circulaba al norte cuando chocó frontalmente con una camioneta Toyota Hilux. El hombre que resultó herido no fue identificado hasta el momento. Según las fuentes policiales, fue trasladada de urgencia al hospital de Monteros y finalmente perdió la vida la mujer.